¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No se supone que los debo de desbloquear primero? Vamos a desplegar, señores, con el Intervation A ver qué pedo ¿Cómo está distribuida esta madre? Somos dos versus dos ¡Oh, my God! ¿Ya vieron mi conexión de Dios, güey? ¡En rojito, papá! ¿Para qué te entumas? No, obviamente hay que ponernos en las alturas ¡Ah, me dispararon, güey! Yo sé que ese disparo fue para mí, güey Lo sé Mejor me agacho, güey ¡Ah, genial! No puedo pasar por los arbustos de marihuana, güey ¡Qué pedo! ¡Ah, verguísima! Ya se unió otro, güey A ver Me van a volar el seso, cabrón Yo lo sé Ok, no hay nadie por aquí Parecía que ahí había alguien, güey Parece ser que no hay nadie, güey A ver Sí, sí hay jugadores en el equipo contrario, ¿verdad? Sí Son dos Somos tres contra dos, güey Para acabarlas de joder El host está en el otro equipo Ese güey, obviamente, tiene mejor conexión que yo, güey Me va a ver primero Así que un tiro Cabeza a cabeza, güey No vamos a poder, eh No voy a poder No sé, pero siento muy tranquilo este juego O sea Merga, güey Yo esperaba más acción Este juego definitivamente está diseñado para Gente pasiva, güey Que no le gusta andar como loco, cabrón Nadie ha matado nada Nadie ha visto nada Güey, qué pedo O sea, ¿dónde están? Qué pinche paciencia la de esta gente, güey Ahora vamos acá con mi amigo, güey Mínimo Mínimo para conocer el puto mapa, güey Ja, ja, ja Pero puto En este cabrón, güey Está a la verga El chamaco El chamaco apenas y se asoma, güey Eh No mamen A la verga No seas mamón No seas mamón Desde el otro puto lado Pero, ¿cómo, güey? A la puta Vamos perdiendo, güey Se pisaron a mi amigo igual Aquí no hay nadie Es que el güey que me mató está acá Aquí ya está el güey que me mató Pero, ¿en qué parte, güey? Malditas texturas uniformes, cabrón Compónganse, por favor Que pareciera que hay alguien ahí Moviéndose, cabrón A ver, se escucha que viene alguien, güey Se escucha que viene alguien Y no veo En el radar no veo que sea un amigo, eh ¿Qué pedo? No mames, güey No, entonces, ¿pa' qué, verga? Ando tirado en el suelo Mejor, mejor brinco, güey Mejor ando brincando A huevos Me muevo más rápido, cabrón Y es lo mismo Me ven igual, ¿no? A la verga Ahí está, güey Ahí está, yo lo sé No, 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 no Maben Este juego, güey A la verga Está No, es el paraíso Es el pinche paraíso De los campers, güey Neta No me jodan Este es el paraíso De los campers, eh No mames A la verga Acá hay un enemigo, güey La mierda Creo que me dispararon, eh Vamos a ver ¿Será que puedo pasar Por acá abajo, güey? Bien, por fin Mi equipo ya mató uno No, no puedo pasar Por abajo Pensé que podía irme Por abajo Para llegar al otro lado Maldita respiración Agitada, cabrón Me está desesperando Ya te vi, hijo de la verga Ya te vi ¡Huevos, cabrón! ¿Para qué dejes de andar Mamando plátano, puto? ¿Dónde estás, cabronazo? A ver, asómate, verga Princeso Asómese, princeso What the fuck? Ay, no seas mamón No mames ¿Por qué ponen cámara de muerte? Eso no es la pinche cámara de muerte, güey Eso simplemente es una cámara Del verga que me mató, güey O sea, cámara de muerte Es como un modo de Warfare Eso sí es un killcam Vamos a probar A ver con este Creo que me mató Con este pinche sniper, güey Vamos a probar con otro, güey A ver qué pedo Ah, vete a la mierda Me apendejé horrible, güey Por lo menos ya sé que está En nuestra base Y ya sé dónde está ¿Dónde estoy, güey? O sea, el que no sé dónde estoy Soy yo, güey O sea, el que no sé dónde estoy Vamos a echarnos un fortro ya, güey Es que el maricón El maricón está acá, güey El enemigo está acá A la verga A la verga, güey No te la mames Bueno, por lo menos ya maté a uno, cabrón Soy feliz por eso A la verga A la verga Ya lo guaché Ya lo guaché Más te vale que te muevas de ahí, cabrón Ah, si es que ahí has estado toda tu vida, güey Ya te visualicé, cabrón A ver Vamos a agarrar este sniper, güey Aunque se ve más tosco, güey A la verga, güey ¿Saben qué, güey? No, este juego está puta madre, güey Está de la verga, eh Sinceramente, ¿saben qué? Hasta aquí lo vamos a dejar mejor, señores Porque la neta está desesperante este juego No voy a volver a jugarlo en toda mi vida Solamente era un gameplay Para que ustedes vieran Cómo está el pedo Pero este juego definitivamente Fue diseñado para campers profesionales Salidos de la academia De Call of Duty, señores Yo soy Ramecadenas Este pedo fue Sniper Camper Warrior 2, güey Porque esta madre ya no es Ghost Ahora es Camper Warrior 2 Y nos vemos hasta la próxima Recuerden dejar su like, favorito Suscribirse, comentar y compartir También seguirme en mis redes sociales Abajo en la descripción Van a estar los links Para que me sigan en Twitter Instagram y Facebook Nos vemos Chao